Bueno, y ahora vamos a hablar del envío de tanques Leopard, que se comprometió a España a, justamente, enviarlos a Ucrania. Santi, se espera que lleguen en los próximos días. Así es. Bueno, se hablaba de distintas fechas, si era la primera quincena o la segunda quincena de abril. Lo cierto es que los seis tanques de combate que España se comprometió a enviar a Ucrania, saldrán del país en la segunda quincena de abril, dijo el día de hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista a la televisión española, retrasando así la fecha prevista para el envío. Bueno, estos carros de combate de fabricación alemana no se utilizan desde la década de los 90 y han permanecido en reserva, por lo que se necesita reacondicionarlos y someterlos a pruebas de preparación para su uso tras, claro, las dudas iniciales sobre si podrían volver a entrar en funcionamiento. Así es. Bueno, el mes pasado España había dicho que esperaba enviar los tanques después del 9 de abril, cuando terminan las vacaciones de Semana Santa. Madrid se había comprometido a enviar un total de 10 tanques a Ucrania y Robles, la ministra de Defensa, dijo que las Fuerzas Armadas habían empezado a reparar los cuatro restantes. Bueno, España también ha formado a 40 tripulantes de tanques y 15 mecánicos en una base militar de la ciudad de Zaragoza, en el noreste del país. Otros países de la OTAN, como Alemania, Polonia y Portugal, han prometido enviar un total de 48 tanques Leopard, dos también a Ucrania, así que quedamos a la expectativa de qué es lo que pasa finalmente ahora en este mes de abril.